Huracán de pasión Vuelveme a soltar Vuelveme a llevar A donde ella está Huracán de pasión Vuelveme a soltar Vuelveme a llevar A donde ella está No puedo guiar Con esta ingratitud Le tengo que decir Cara a cara Que no la quiero más Huracán de pasión Vuelveme a soltar Mamita, vuelveme a llevar A donde ella está ¿Cómo? Te diré, te diré yo a esa mulata Que yo no la quiero más Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Si acaso vuelve Si acaso vuelve Ella por acá No, 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 no No la quiero más Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Oye Que se acabó lo que se daba Pero conmigo tú no juegas más Echa pa' Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Y yo le diré, y yo le diré Y yo le diré cosa rica Que no la quiero más Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Yo la quería Te juro yo la adoraba Pero ya no la quiero más Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Tú me hiciste sufrir mamá buena Oye corazón Pero lloré como un niño Que barbaridad Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Yo le diré Oye cara a cara Que este cariño no se lo doy más Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Oye cara a cara ¡Vamos! 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 Que no la quiero más 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 Oye, el aplauso caballero Que no la quiero más Yo le diré que no la quiero a esa mujer Que no la quiero más Echa pa' allá, echa pa' allá Contigo no quiero nada, qué barbaridad Que no la quiero más Porque contigo termine mamá Que no la quiero más Se acabó tu carnaval, mamita buena Que no la quiero más Ahora no te quiero, ahora no te adoro a tolera Que no la quiero más Ya no te quiero, ya no te puedo querer mamá Que no la quiero más No, 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 ya no la quiero más Que no la quiero más Que no la quiero más Que no la quiero más Muchas gracias No, no, ya no, ya no la quiero más No, ya no, ya no la quiero más